Música que condena a las mujeres la descontrola Ritmo sucio y caliente pa' que se vayan sacando la ropa En la disco, oh, wow, wow, en la disco, oh, wow En la disco, oh, wow, wow, en la disco, oh, wow Tra, 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 tra Condena Tra, 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 tra Tra, 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 controla Tra, 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 tra Condena Tra, 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 tra Tra, 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 tra Música que condena, a las mujeres la descontrola Ritmo sucio y caliente, pa' que se vayan sacando la ropa En la disco Ey baby, ya el Kenny Man, los dueños del party Ya el The Beatmaker, produciendo Christian Chris Perreo full, ok, sonando diferente, con que ese récord Chael y Kenny Chael The Beatmaker, música con clase